Adelante Oscar Con la cámara de Roberto Farro que está chambiando duro hoy día Bueno, muy bien Ahora sí, muchachos, ¿cómo están? Ahí está Confirmado Bien, 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 muy bien Ahora sí, claro No como si cipas Confirmado, confirmado, muy bien, listo, bueno, ¿dónde estamos? En la planicie En la planicie ¿Verdad? ¿Verdad? Es en la planicie, dice Gonzalo Donde hay de todo Espectacular En la planicie paulista Así es Bueno, aquí están las oficinas Está el gimnasio Trabajan los chivolos también Es la primera sede institucional del Corinthians Donde la gente también viene a recoger sus boletos Porque hay diversas modalidades, ¿no? Tanto virtual como presencial, física Para el partido de mañana Y aquí también están los otros deportes Hay un coliseo espectacular Y un poquito más abajo Se encuentra la famosa Facendiña O sea, una hacienda Un estadio antiguo Donde jugaba sus primeros partidos Corinthians Un escenario de poca capacidad Pequeño Pero donde hoy, por ejemplo Juega el equipo de fútbol femenino Saben ustedes muy bien Que aquí en Sao Pablo En Brasil en general El fútbol de mujeres está muy desarrollado Todos los equipos Tanto de primera como de segunda Corinthians ganó la libertadera femenina Hasta de los más pequeñitos Tienen fútbol femenino, ¿no? Sí Carlitos, diga No, sí Corinthians es campeón de la libertadera femenina Claro O bueno, el penúltimo en todo caso El penúltimo campeón Exactamente Y por lo tanto Es un equipo que Que invierte mucho dinero también En este fútbol femenino, ¿no? Sí Y le metió ocho Dicho sepa ¿Y ahí dónde estás, Oscar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí? Bueno, esta es la puerta principal De la sede institucional de Corinthians Ah, ya, ok ¿De acuerdo? Ya Y por aquí Vamos a recorrer Vamos a recorrer esta zona De Sao Pablo A ver, dale, dale Estamos ya Casi anocheciendo Recordemos que son dos horas de diferencia Y vamos a ir a la parte donde Están los chibolos jugando Caíncha también Vamos a conversar ¿Puedes hablar? No, no, no Tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Edinaldo Corintiano de corazón Corintiano ¿Mañana, Corintian pierde? No, no, no ¿Qué está acontecendo con Corintian? Ah, eso Hay muchas cosas ahí Están acontecendo ¿Tiene problemas económicos? Es... Mal organización, ¿no? Tal vez, ¿no? Melhor jugador Roger Guedes, hoy Olha, hoy, sí Renato Augusto Mas no está podiendo jugar Estaba machucado Mas yo, Roger Guedes, sí Roger Guedes ¿Y el moleque Alza? Tem, tem uns moleque Bom, bom O... O... O menino que fue contratado ¿Es de su país? Sí, estamos al vivo para Perú Sí Al vivo Bom, bom Tomara, oh, maravilla Bueno Paolo, Paolo No entiendo un carajo No entiendo un carajo Entre los dos que se ponen a hablar portugués Creo que acá un... Por Paolo, pregúntale Vamos, vamos Vamos Sí, sí Ah, mira, acá hay un chico que juega en el fútbol base, por ejemplo Ahí está Ahí está, bueno Que está saliendo el entrenamiento A ver, vamos a conversar con él Está saliendo el entreno Hola ¿Cómo estás? Yo lo descubrí Yo no me hago, Piner Golero Sí Ah, golero Desde... Desde cuántos años entrenas aquí en Corinthians? ¿Desde qué edad? Desde el año pasado Entré aquí en mayo del año pasado Y antes, ¿en qué equipo estabas? Yo jugaba en el Grêmio Maloense Es una equipe de San Mateus Y aquí tienes todas las canchas, entrenamiento Para los pequeños, para los menores Sí Aquí tienes desde la categoría sub-7 hasta el sub-20 ¿Cuántos años tiene y cuánto mide? Ok Yo soy de la categoría sub-13 en el caso Sub-13 Tiene 13 años ¿Cuánto estatura mide? Tengo 83 1,73 83 ¿83? Y tiene 13 años Se va a tener 2 metros 5 Y que tiene 13 años Imagínense 13 años Ah, saca dos cabezas, Gonzalo Ah, impresionante Cuando tenga 16 Pero bueno, es parte de la formación del fútbol base En esta posición es fundamental Oscar ¿Cuánto es la figura de San Mateus? ¿Cuánto es la figura de San Mateus? Ah, fundamental es ahora, ¿no? Ah, es gigante Fundamental, fundamental ¿Cuánto es la figura de San Mateus? Fundamental ¿Cuánto opinas de San Mateus? No tengo que hablar El cara es ídolo desde siempre Y siempre va a estar guardado en el corazón del club Oscar, por favor, claro Casio es el corazón del equipo Que es el jugador experimentado Un ídolo, que todos lo quieren Y que no se va a retirar ¿Cuánto falta para él? Ah, entonces Carlos Miguel ya va a asumir la vaga de él Pero él no tiene tiempo Para ficar aquí en el club Claro, lo que nos está diciendo Es que Carlos Miguel Que no se sabe si estará mañana Uy En breve, en breve, volvemos ¿Se congeló? Ahí está hablando, ¿no? Ahí está en la calle Está buena, está buena Ahí volvió, ahí volvió Ahí está, ahí está A ver Ahí está Se coló Uy, bueno 13 años y un 83 Alucinante Ahí está Él sí va, bueno Va a ser el próximo día Una de las promesas En el arco del fútbol Compañeros Sí, quería que le pregunte Le pregunte a la hinchada ahí Que ahí veo mucho mayor También de 30, 35 años Torchido Sobre Paolo Guerrero, ¿no? Unas palabras sobre Paolo Gracias Acá están sus guantes, mira A ver Qué exitosa ¿Qué dice? Ahí está, mira Ahí está No, pero el detalle Debe decir su nombre o algo A ver Otro ídolo también Otro ídolo Sí, bueno Marcó el gol de la final del Mundial de Clubes ¿Cómo se llama este chico? Para recordarlo de repente Acá no sé ¿Cuál es su nombre completo? Abner, Natán, Moscardini, da conceición Ah, sumar Abner, Natán Abner Abner De repente a cabo unos años Abner Vamos a tener a Abner en la portería de Corinthians ¿No? Acuérdense Abner Ya está Abner ¿Qué opinión de la Torre? ¿Qué opinión de la Torre? ¿Qué opinión de la Torre? Pablo. ¿Qué opinión de la Torre? Pablo. ¿Se llama Torre, de corazón? Sí, soy Torre, de corazón Sí ¿Por qué este momento de la Torre, que está jugando mal, que pierde partidos? ¿Qué pasa con la Torre? Pablo. Ah, tal vez, tal vez sea la cuestión de administración, la cuestión financiera, que va acumulando con el tiempo, ¿no? y llega un momento que desaba todo de una vez, y acaba prejudicando todo el elenco. ¿Qué opinión de Paolo Guerrero? Paolo Guerrero, un muy buen jugador, jugó demasiado, ganó un Mundial de Clubes, jugó de cabeza, fue todo, fue todo. ¿Mejor delantero que ha tenido Corinthians en los últimos años? No, no lo entiendo. ¿Es uno de los mejores delanteros que ha tenido el equipo en los últimos 10 años? Sí, sí, sí. El Guerrero, en la época, en la fase que ha tenido el Corinthians, creo que le presentó el mejor fútbol de él. Yo creo que después de él, aún no apareció un sustituto a la altura que haya hecho por el club que ha hecho. Pero fue para el Flamengo. ¿Lo perdonan o no? Sí, pero el Flamengo no presentó el mismo fútbol. Él jugó mucho, fue aquí en el Corinthians. Es verdad. Lo que dice el amigo, ¿cuál es su nombre? Mario. Mario. Lo que dice Mario tiene mucha razón, porque se fue a Flamengo, se fue al Inter, pero realmente donde trascendió e hizo historia fue en Corinthians. Además, marcando más goles los fines de semana. Es verdad que no lo alcanzó para estar dentro de los artilleros de Brasil Heirao, pero ese gol determinante no lo van a olvidar más. Son dos Copas Mundiales que tiene Corinthians y es el último ganador sudamericano, sin duda. Bueno, muchas gracias Mario. Mario es profesor físico, profesor físico de treino, treino de gimnasio. Treino de gimnasio, esos brazos. No, no, no. Mis brazos pensen piernas. ¿Cuál es su placar, su marcador? No entendi. ¿Y cuánto queda el partido mañana? ¿A partir de mañana? Sí, cuánto. No, no, no. Corinthians 3, universitario. Gracias, gracias, gracias. Bueno, acá están los torcedores. Y ahora, terminamos un poquito, ¿no? A ver, Roberto, vamos por el otro lado. En esta versión en portugués de exitosa deportiva. Está bien, está bien. Y acá está la tía Veneno de Portugal, perdón, de Brasil. Acá está la tía Veneno también. Ah, está bien. A ver, Roberto, vamos ahí a contar comida. Esos son de las menores, ¿no? Exitosa. A ver, Roberto, acércate. Hola. ¿Cómo están? Estamos a vivo para Perú. Lima, Perú. Conoce Lima. Buenas, buenas, gusta. A ver, gusta mucho. Dígale a todo Perú, ¿qué hay aquí? A ver, cuénteme, comida brasileña. A ver. Hot dog. Hot dog. Salsicha que ha hecho que no está en amanez. Buena cualidad, jugadores todos. Cachorro quienche. Claro, perro caliente, jodó, todo. A ver. Veja. Muy, muy. ¿Puede preparar uno? A ver, prepare uno. Venga, venga, Roberto, venga. Aquí. A ver, va a preparar en vivo, ¿ah? Va a preparar para todos. A ver, ¿cuál es la diferencia del cachorro caliente brasileño con otros países? A ver. A ver, vamos, a ver. Primero, comenzamos. Vamos a poner los guantes. Eso. Para protegerse, muy bien, muy bien. No COVID, no COVID. Ahora vamos a dar. Ahora falta el otro guante. Mira, Gonzalo, ¿ah? Todo impecable, ¿ah? Impecable, impecable. Vienes a guardar la tía Lili. Se va a poner ahora un chaleco para protegerse. O sea, acá todo es profesional, ¿ah? Sí, sí. No COVID, no COVID. Ahí está, muy bien. Está bien. Como la tía Lili, como la tía Lili y la papa a sol, mini papa. Esta es una especie de papitas Lili, versión paulista. Exactamente. A ver, ¿va a cortar el pan? Rápido. Cortamos el pan, sí. Ahí pasó. Ahí está el pan, listo. Listo. Y ahora, mayonesa. 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 Mayonesa, perfecto. Mira, Castora. Quechú. Quechú. Tomate. ¿Ah? Tomato. Mostaza. Mostaza. Lo que le encanta, panes. Sí, ahora vamos por aquí, milio. Milio. Ahora le va a poner milio. Papiño. Maíz. Ah, ya, maíz. Maíz. Arveja. 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 Ojo que este es el maíz americano, como el choco americano, que ustedes conocen muy bien. También lo agregan aquí. ¿Qué más? Salchicha. Ahí está la salchicha, el hot dog. Muy bien. Y la patata palia. Ya está. Ahí está. La patata palia. O sea, papita Salilo. Claro. Mira, gozalo. Qué rico. Está buenísimo. Ahora sí. Prueba, prueba. Ahora prensado. Y ahora lo va a poner en la plancha. Así como el castor prepara sus mixtos en su casa, igualito. Va a prender y ya está. Sí, con certeza. La mejor calidad de San Paulo. Ya. Claro. Sí. Ya está listo ya, el burrito. Bueno. Bueno, les cuento. Sergio tiene 23 años trabajando aquí. Sí, Sergio tiene 23 años trabajando aquí en la sede del Corinthians y conoce a todos los jugadores y sus papás. ¿Quiénes han pasado por aquí? Ahora, vamos a terminar con el cachorro caliente. A ver, siga. Ya fue el catupiry, cheddar, ahora el cheddar, ¿no? Ahí está. Queso, queso. Cheddar. Queso cheddar. Queso cheddar. Mira, Gonzalo. Es rico, carajo. Ahora nos vamos por aquí, una chapa para dar una tostadinha ahora aquí, para dar aquel chance. Y va a tostar el queso para que se derrita. Miren, espectacular. ¿Qué tal? Tostadinha. Barbecue. Y aquí está todo lo que le pongo. Ya está. A ver. ¡Fectacular! ¿Qué más? ¿Uno más de mayonesa? Queso jalado. ¿Ah, queso jalado? Ah, no, queso rallado. Claro. Es un parmesano. Es un super sanguchón. Espectacular, miren, ahora vamos a probar. ¡Pago, espada! Extraordinario. A ver, vamos un poquito. Lo que se vea. ¡Locura! Se siente el queso, se siente la crema. Muy rico. Con las papas, perfecto. ¿Cuánto es, señor? ¿Cuántos reales? Aquí. A gente hoy está haciendo un precio barato. Ahí estamos haciendo una promoción. Una promoción para los amigos de Perú. Para los amigos de Perú. Hoy es 20 reales, pero no va a hacer 10 para vocês. 10 reales, o sea... 50% de desconto. Dice que cuesta 20, pero no va a hacer un desconto. Muy bien, muy bien. 50%. O sea, que nos va a costar 10, que aproximadamente en soles es 8 soles aproximadamente. Que para ti todo lo que cuesta menos de 10 es barato, por lo tanto, precio accesible. Vamos a pagar para que quede testibón. ¿Qué quiere hacer mi caixa? ¿Tu esposa? ¿Tu esposa? Y negro, a ver. Acá está. Listo. Ahí está. 20. 20. 20. Ahora troco, cambio, vuelto, sencillo. No, ya no. Ya se ha cargado lo bien. Ahí está. 10. Ahí está el vuelto. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Con eso compre la gaseosa. Que mentira. Me va a dar la plata. No, acá está. Listo. Vamos a gastar un poco. Vamos. Sergio, ¿qué jugadores ha visto usted durante estos 23 años trabajando en los exteriores de la sede de Corinthians? Sí. Yo soy Corinthians. Siempre fui corinthiano en mi vida. Desde pequeño. Desde pequeño. ¿Usted ha visto a Fagner? Fagner de pequeño, de muleque. Fagner, Ronaldo, Fenomeno. Ya comeu. Dele, cuatro salsichas. ¿Cuatro salsichas comió Rodaldo acá? Impresionante. Sí le creo. Todos ellos. Todos los jugadores de 2000 para acá. Que está en la selección Marquinhos. Selección. Comía también del tamaño de él. Pequenino. Cássio ha venido aquí también. O Cássio ya era grande. Ya que él venía de otro time, ¿no? Pero la base toda de Corinthians de 2000 para acá, yo conozco todos. Todos pasaron por mí. Paolo, Paolo. Tenemos un compañero que se parece al fenómeno Ronaldo, que le gusta comer mucho. Salúdalo. Se llama Gonzalo. Gonzalo. ¿Quién es Gonzalo? ¿Es gordo? ¿Es gordón? ¿Es? Sí, sí, sí. Trae a él para gastar aquí, ¿no? Trae a él para comer un hot dog aquí. ¿Aquí está bien? ¿Gonzalo, él? Sí. Pero eso es, gente. Gonzalo, el Castor. Castor, eso es. Está bien. Entonces, está. Hola, Castor. Castor ahí. Un abrazo, Castor. Igual. Un abrazo. Sergio, muchas gracias. Gracias, señora. Muy amable. Gracias. Salud para Perú. Para Perú. Perú, abrazo, bello. Muy bien. Bueno. Está bien, ¿eh? Bien de experiencia. Sí. La buena esa del fenómeno, también, sí le creo. Cuatro. Acá hay un niño también que está con su pelota, jugando, toda la gente, la familia ha venido, ¿no? Ya va quedando poco público, cae la noche aquí en Sao Paulo. Y campeón mundial. Claro, recuerden el 2000, ¿no? Cuando hubo la Copa en Brasil. Recuerden ustedes que la primera edición de la Copa Mundial de Clubes se realizó aquí en Brasil, de manera experimental. Creo que le ganó al Vasco, creo, ¿no? De Romario. Y Corintia le ganó por penales al Vasco da Gama. Claro, claro. Tapaba a Jiden. Ese equipo es Corintia. Jueva Romario en el Vasco, ¿ah? Increíble. Ahora, Ian, tú que tienes buena memoria, ese mundial se realizó en dos grupos, ¿verdad? En Brasil, claro. Grupo A, grupo B, en uno estaba el Real Madrid, estaba el Corinthians, el Corinthians terminó clasificando casi sin problemas y en la final le ganó al Vasco da Gama por penales. Claro, claro. Bueno, ahí está, no, buena anécdota, cuatro hot dogs comiendo Ronaldo. No creo que hayas comido tanto Paolo Guerrero, por ejemplo, ese cuida mucho, no sigue delgado. Paolo no sube de peso nunca, ¿no? No, no sube de peso. ¿Cómo se cuida? ¿Se acordará de Cachito Ramírez o no? Exactamente. No, yo no. No me acuerdo de Cachito. Yo tengo una imagen de Ramírez haciendo un gol con una ruleta incluida de Cía. Ah, Cachito, pero... Claro. El de Cantolago, Gonzalo, el de Cantolago. No, yo pensé que el Benito. Cachito Rosvaldo, Cachito Ramírez. Ya, el Benito, no creo. Yo recuerdo un partido... Cachito del Bamba. Pero Ramírez tuvo un paso breve, ¿no? Claro, pero el primer partido... No, pero es campeón de Libertadores, está en la nómina y es campeón de la Libertadores. No, pero jugó mucho, ¿no? ¿Jugó? No alcanza a jugar. No alcanza a jugar, no, Cuantito. Es como da Silva, ¿no? Sí, bueno. Como da Silva, ¿no? Y para que vea un poco la gente, para que conozca la ciudad también. Ahí está. Bastante... El tráfico, se vuelve loco ahí, Gonzalo, ¿ah? Se raya. No, yo voy en bicimoto. Pero no dejan, creo, ahí en Brasil bicimoto. En Chile tampoco dejan bicimoto. Solo falta que en Perú también no dejan bicimoto. ¿Ah? A ver si te vuelves loco. Igual. Salimos en nuestra bicimota y nos mandamos a la mierda todo el mundo. Sí, pero ningún carro pasa al otro, ¿ah? Todos van en filita. Tranquilos a una velocidad moderada. Acá hay mucho control también en ese aspecto para evitar accidentes. La mayoría de carros tiene luna negra. Es ya prácticamente una situación común por un tema de seguridad. Nos comentaban acá los paulistas que hay mucha delincuencia. Sí, bueno. El Estado, el gobierno se está preocupando por eso y que tienen que mejorar muchísimo porque hay muchos delincuentes en esta zona. Por lo tanto, siempre vemos uno que otro policía con armas, ¿no? Para tratar de darle orden a esta ciudad que es gigante, ¿no? Sao Paulo es una ciudad que tiene... El gran Sao Paulo tiene tranquilamente 30 millones de habitantes, casi todo el Perú. Es casi un país, ¿no? Es casi un país, ¿no? Totalmente distinto a Río, ¿no? Ahí está la parte que hace plata en Brasil, ¿no? La más trabajadora. La empresarial. La financiera. De hecho, Sao Paulo vive distinto a Río, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Pero es... Sí, no es el centro financiero. Además, es la ciudad, digamos, donde se maneja mucha plata, ¿no? Uno ve autos de mejor gama, de gran nivel, ¿no? Muchos millonarios, infraestructura tremenda, con una línea de tren. La última vez que vinimos, hemos encontrado ahora ya dos líneas nuevas de tren. Impresionante. Increíble. Una locura. Toda la ciudad se mueve por abajo. Los que no tienen autos, se mueven de manera subterránea. Por abajo, con líneas que conectan toda la ciudad. De norte a sur, de este a oeste. ¿Ese jugó de cachito, no? No. Bueno, para aclarar, sí jugó un partido de Copa Libertadores contra Cruz Azul. Entró en el minuto 91. Sí. Hubo un partido cachito en esa Copa Libertadores. En ese aspecto nos sacan mucha ventaja, ¿no? Y mañana, como les decía, esto promete 50.000 espectadores. Veremos un universitario de deportes, de alguna forma... ¿Es cachito? Claro, claro. Vence. Sí. Están oímos las imágenes, Oscar, de Cachito Ramírez. Están hablando de Cachito ustedes, ¿no? Sí, sí, Luis Ramírez Lucay. Acá está el golazo que viene. Ese gol que hace la ruleta, a los Isu, ahí está, como la pisa. Qué lindo gol. No, y está en la tribuna Lula da Silva. Dicen, bien, ah, ten algo, porque Lula es fanático de este equipo. Su primer partido con Corinthians. Con Sao Bernardo ese partido. Y no vuelve a meter un gol más, ¿no? Bueno, sí. También lo expulsaron contra... Esta vez, Lula, ¿ves? Probando bien. Dicen, bien, bien. Es que lo mataron, pues. ¿Te acuerdas que llegó y lo mataron? Pensaron que era Ramírez desde el Chelsea. Ah, no, claro. Claro, ¿no? Era que Ramírez, que se burlaron de él, después pidió disculpas, ¿no? Luego el gol, el periodista. ¿Se acordará Sergio ahí de Ramírez, de repente? Sergio, el que vende las sanchichas. ¿Habrá comido Paolo Guerrero? Muy bien. ¿Cachito ahí o no? Bueno, compañeros, cayó la noche. Listo. Cayó la noche en Sao Paulo. Buen trabajo. Llegó la hora del tráfico, así que tenemos que subir a la movilidad para ya regresar. A tu mención, no te olvides de tu mención. Y continuar con los enlaces para la programación de exitosa.